Detenido en la primera comisaría de Coyhaique, terminó un supuesto sargento segundo del ejército luego de que chocara con un tensor del tendido eléctrico en plena avenida Ogana con Simpson frente a la Petrobras. El conductor, quien lo hacía desde Prat en dirección a Ogana, se pasó el semáforo en rojo y perdió el control del vehículo, provocando un accidente de proporciones y que rápidamente se viralizó por redes sociales por la vistosa forma de detener su marcha. Intentó evadir la acción policial, algo que no logró siendo detenido por el personal uniformado. El llamado que recibe Carabineros es respecto a este vehículo que se encuentra en ese lugar, Carabineros llega al lugar, sin embargo la persona, una persona que se encuentra al costado del vehículo manifiesta que si bien era dueño del vehículo, él no lo iba conduciendo y que le habría el minuto antes o hora antes sustraído este vehículo. Bueno, personal de Carabineros a través de un testigo puede verificar, este testigo se indica que es la persona que se encontraba quien estaba conduciendo el vehículo, si que Carabineros procede a su detención en virtud a que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Eso no se pudo contactar a través de prueba respiratoria y aquí la persona se negó. Sin embargo, presentaba los requisitos que exige la ley, que es inestabilidad caminar, incoherencia al hablar, hálito alcohólico, por cuanto se procedió a su detención. El sujeto presentaba un manifiesto estado de ebriedad, luego fue descubierto mintiendo, ya que aseguró en primer término que el auto había sido sustraído por un tercero, algo que fue descartado de plano. Tras su aprehensión, fue trasladado al servicio de urgencia para la constatación de lesiones y luego a la primera comisaría de Carabineros de Coyaique, siendo formalizado por conducción en estado de ebriedad. Además, el Ministerio Público le imputó cargos por el delito de amenazas de muerte, las que fueron proferidas en contra de los uniformados que concretaron la detención. Miren, no se pudo verificar porque la persona, si bien habría señalado algo similar, él no entregó ningún tipo de identificación, y tampoco se mantenía en registro de que él fuera funcionario del Ejército. Entonces, sí, esta persona tenía varias reiteraciones previas por el mismo delito de conducción bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. También no portaba licencia de conducir al momento de ser fiscalizado por cuanto se cursó una infracción, no pudiendo verificar si es que esta persona probablemente tiene algún tipo de restricción para poder conducir. El sujeto al momento de su detención no contaba con su licencia de conducir y aún es materia de la investigación si era efectivamente o no funcionario del Ejército de Chile, tal como aseguró el personal policial. Además, previamente el sujeto contaba con seis detenciones asociadas a conducción en estado de ebriedad, con resultado de daños y de lesiones, según informaron desde Carabineros. ¡Suscríbete al canal!